La ciudad está ubicada en el río Neva y se extiende desde las orillas del río y a través de una serie de islas que están confinadas dentro del delta del río. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. El delta del río es el hogar de la ciudad. El río sirve como divisor natural entre el delta del río y las islas que se encuentran más allá. El telombe fondo de la ciudad es también el delta del río, que se puede ver a lo lejos. En general, se acepta que San Petersburgo es la ciudad de toda Rusia que mejor ejemplifica el estilo arquitectónico imperial, dada la cantidad de palacios opulentos, iglesias majestuosas y jardines exquisitos que se pueden descubrir allí. Los ambiciosos planes de Pedro el Grande a principios del siglo XVIII sentaron las bases para la majestuosa arquitectura y los magníficos canales de la ciudad, que posteriormente fueron embellecidos por sucesivas generaciones de familias reales rusas. Los planes de Pedro el Grande se implementaron por primera vez en San Petersburgo. San Petersburgo fue el lugar donde inicialmente se pusieron en práctica los planes de Pedro el Grande. Los planes de Pedro el Grande se pusieron en marcha por primera vez en San Petersburgo, que era la ciudad donde tenía sus ideas redactadas. Esta dinastía nació a lo largo de varios siglos con la intención de erigir una región metropolitana capaz de competir en igualdad de condiciones con las ciudades más prestigiosas de Europa. El objetivo de este esfuerzo era crear una región metropolitana que pudiera competir en igualdad de condiciones con estas ciudades. Tan pronto como ponga un pie en una de las calles empedradas de la ciudad, se dará cuenta inmediatamente de que lograron este objetivo. La gran mayoría de los visitantes del barrio histórico de San Petersburgo comienzan sus investigaciones sobre el barrio justo en el centro del distrito. Además de albergar el Palacio de Invierno, la Coluna de Alejandro también es uno de los monumentos más reconocibles que se pueden encontrar en Palace Plaza. Este majestuoso castillo fue un regalo que dejó Catalina la Grande para simbolizar la majestuosidad y el poder de la Rusia imperial, y estaba destinado a ser tan grandioso como su homónimo. A Catalina la Grande se le atribuye el nombre de este castillo en su honor. Durante el reinado de Catalina la Grande, también conocida como Catalina la Grande, se construyó este castillo. Fue durante el reinado de Catalina la Grande, quien era la monarca de Rusia en ese momento, que se construyó este palacio. Nevsky-Poaspak es la calle más importante de la ciudad, y a lo largo de ella se encuentran algunos de los edificios más extravagantes que se pueden encontrar en cualquier parte del país. Nevsky-Poaspak es también la calle con más tráfico peatonal. Además de esto, Nevsky-Poaspak es la calle que tiene el mayor volumen de tráfico peatonal. La construcción de San Petersburgo se volvió menos complicada como resultado directo de las acciones tomadas por Pedro el Grande para limitar el uso de piedra en otras regiones de Rusia, además de San Petersburgo. Esto no solo resultó en un aumento de los recursos financieros, sino que también resultó en un aumento en el número de trabajadores calificados que eran accesibles. Vea la Catedral de Kazán y la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, dos estructuras ampliamente reconocidas como uno de los mejores ejemplos de sus respectivos estilos arquitectónicos. Ambos edificios fueron construidos en el siglo XII. Debido a los impresionantes mosaicos que se pueden descubrir dentro de la Catedral de Kazán y la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, las visitas a ambas estructuras son absolutamente necesarias. La cúpula de la Iglesia de San Isaac en Rusia, que está recubierta de un baño de oro, ha estado reflejando la luz del sol de una manera asombrosa durante más de un siglo. La Catedral se puede encontrar un poco más adelante río abajo desde donde se encuentra actualmente. Después de llegar a la cima de la montaña, no podrá creer lo que está viendo cuando mire hacia abajo y vea la ciudad que se extiende debajo de usted. Debido a que ofreció a Rusia acceso al Mar Báltico durante todo el año, San Petersburgo fue de suma importancia desde el punto de vista geopolítico. Esto se debió al hecho de que proporcionó a Rusia una ruta. Como consecuencia de este hecho, se convirtió en un importante centro geográfico. Admira la aguja dorada del edificio del Almirantazgo, que se creó en el mismo lugar donde más de 10 000 artesanos expertos trabajaron día y noche para fabricar los primeros buques de guerra de Rusia. La estructura se sitúa en el lugar que originalmente ocupaba el astillero antes de su conversión a este uso. En la orilla opuesta del río se encuentra la fortaleza de Pedro y Pablo, que es ampliamente reconocida por haber sido la primera fortificación que se construyó en el área urbana ahora conocida como San Petersburgo. Se cree que un número considerable de emperadores y emperatrices rusos fueron enterrados dentro de esta catedral, que es la iglesia más antigua de la ciudad y también es el edificio más antiguo de la ciudad. También destaca por ser la iglesia más antigua de la ciudad, estatus que ostenta. Aunque los días del imperio ruso han quedado atrás, todavía es posible escuchar los ecos del engaño y la intriga rebotando en las fincas regias repartidas por toda la ciudad. Estos ecos pueden escucharse a pesar de que los días del imperio ruso se han ido hace mucho tiempo. Incluso si los días del imperio ruso se han ido hace mucho tiempo, es posible escuchar estos ecos hasta el día de hoy. Tome un hidroala hasta el extravagante complejo del palacio y jardines de Peterov, que fue construido para competir con el palacio de Versalles en Francia. Este complejo está ubicado en San Petersburgo, Rusia. Esta instalación se puede encontrar en la ciudad rusa de San Petersburgo. Esta estructura que se describe incluye tanto el palacio como los terrenos en su totalidad. Este establecimiento se puede encontrar en Rusia, más concretamente en la ciudad de San Petersburgo en el continente europeo. Tómate un tiempo para apreciar las aguas resplandecientes de la Gran Cascada, una maravilla de la ingeniería que consta de más de 60 fuentes que son completamente capaces de funcionar sin el uso de bombas en ningún momento. La Gran Cascada se encuentra en medio del Jardín de la Gran Cascada. El Palacio de Catalina se encuentra al sureste de la ciudad y se utilizaron más de 150 kilos de pan de oro para cubrir el techo del palacio. El palacio lleva el nombre de Catalina la Grande en reconocimiento a sus logros como monarca. Es hora de ir y ver el Palacio de Verano y los jardines una vez que haya terminado de regresar a la parte central de la ciudad. Vea el lugar donde el Sar Pedro planeó el magnífico sistema de canales que ahora conecta las numerosas islas de la ciudad y mientras esté allí, intente imaginarse asistiendo a uno de los enormes bailes que solían celebrarse en este lugar. El intrincado sistema de canales de la ciudad, que está conectado entre sí por más de 300 puentes, contrasta con los rascacielos del área metropolitana que se extienden hasta las nubes. Navegar por uno de los canales de la ciudad por la noche es una de las formas más deliciosas de disfrutar del fascinante ambiente de San Petersburgo por la noche después de la puesta del sol. Esta es una de las cosas más divertidas que hacer en la ciudad. Tendrás que cruzar una red de puentes levadizos en diferentes lugares a lo largo de la ruta para completar un viaje que te mostrará la longitud precisa a la que creció la visión de Pedro el Grande. Este viaje le mostrará hasta donde se expandió la visión de Peter. Esto le permitirá obtener una comprensión integral de la visión expansiva de Pedro el Grande. San Petersburgo es una celebración del pasado imperial de Rusia y la oda triunfal a la tenaz búsqueda del deseo de una sola persona. La ciudad es un recuerdo brillante del pasado imperial de Rusia y una oda triunfal a la tenaz búsqueda de la ambición de una sola persona. La ciudad es un tributo a la intensidad del deseo de un hombre. Es hermoso, lujoso y apasionado, todo al mismo tiempo. Este es un testimonio de la ciudad. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.